que se convierten en actividades de ilusión de impuestos y de importación, no de exportación. Doctor Petro, si usted es Presidente de la República, ¿dejaría así como está el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Es decir, sin hacer más insistencia en el Congreso de ese país y lo mismo haría con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Mejor dicho, ¿qué pasaría en materia comercial? El Tratado de Libre Comercio hoy no existe, digamos. Claro, pero seguimos insistiendo en tratar. El que se firmó, lo que hay hoy en concreto es una propuesta de renegociación que solo viene del lado norteamericano. La propuesta de renegociación que propone Obama es mejorar derechos laborales en Colombia. Ellos lo hacen desde el criterio de que adquiera más competitividad la exportación norteamericana. Yo acepto la propuesta porque lo hago desde el criterio de la equidad social. Yo voy a derogar la reforma laboral de Uribe. Y en esa medida, el punto de renegociación puesto por el gobierno de Estados Unidos quedaría solventado. Solo que yo voy a colocar un nuevo punto de renegociación desde el lado colombiano. Ah, pero si entonces seguiría en el trámite o insistiendo, claro, con esa salvedad, por supuesto, renegociando la parte laboral. ¿El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Estamos hablando de una renegociación. Yo aceptaría el punto norteamericano que es relativo a la reforma laboral. Que yo estoy de acuerdo en que hay que derogarla y hay que dignificar el empleo en Colombia. Pero quiero poner un punto de renegociación del lado colombiano que me parece sustancial para la paz y para el modelo de desarrollo que yo propongo. ¿Qué es? Y es que los norteamericanos deben construir un fondo de compensación con sus recursos destinado a subsidiar la producción de alimentos en Colombia. Es parte, no de una estrategia comercial norteamericana, porque a ellos no les conviene. Quieren exportar sus alimentos en Colombia. Pero hace parte de una estrategia de política antinarcóticos. Que el gran error de Uribe es precisamente no haber negociado el Tratado de Libre Comercio dentro del contexto de la estrategia antinarcóticos. Sino hacerlo dentro del contexto del libre comercio norteamericano, que es profundamente negativo para la sociedad colombiana. Así que colocaríamos estos dos puntos de renegociación. No te puedo predecir los resultados, pero acepto el punto de renegociación colocado por los Estados Unidos. Pero coloco uno nuevo. El fondo de compensación para subsidiar la producción de alimentos en Colombia. Y el TLC con la Unión Europea que ha recibido tantas críticas por parte de los lecheros colombianos. A mí no me gusta ese TLC. Aunque tengo que confesar que hay que estudiar más el desarrollo jurídico dentro de la Unión Europea, que es diferente al norteamericano. Creo que el gobierno de Colombia actual lo que hizo fue entregar pavorosamente los intereses nacionales. Solo por darse el lujo de decirle a los colombianos que pudo por fin sacar un TLC. Y el TLC firmado con Europa es profundamente destructivo de la producción alimenticia colombiana. Es que si yo me coloco en el modelo como Uribe de exportar hidrocarburos puramente, que es lo que está reevaluando la moneda y la enfermedad holandesa y la destrucción de las actividades productivas en Colombia, y por tanto el incremento del desempleo, como tus estadísticas registran, pues te importa un bledo firmar tratados de libre comercio que destruyen ramas productivas en nuestra economía. Porque conviertes al país en un exportador de carbón y petróleo a cambio de un importador de alimentos y productos industriales. Ese es el modelo chavista. Precisamente eso es lo que le pasa a Venezuela, pero ese es el modelo que propone Uribe. Yo estoy en otro camino. Yo quiero la producción de alimentos y la posibilidad de industrializar a Colombia. Y eso me hace tener una actitud muy crítica con lo que ha afirmado el actual gobierno. Pues doctor Gustavo Petro, candidato por el Polo Democrático a la Presidencia de la República, muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio, hablando y exponiendo sus tesis en materia económica y también financiera. Doctor Petro, muchas gracias. Bueno, gracias a usted y a todos sus oyentes. Hasta luego. Gracias.